Alexandra tiene rocket launcher y lanza un sensor para poder detectar al enemigo No encuentra nada pero su radar ya los marcó y anticipa de donde van a venir Como todo un buen lobo solitario los está cazando y consigue una tribu Q perfecta Baruch está esperando a que su escudo se termine de cargar Se lanza en busca del enemigo, ve uno a lo lejos y logra engancharse a él para eliminarlo de un solo golpe Sale en busca de más y se va a la derecha hacia la zona Lanza una granada en dirección a sus compañeros Ve al enemigo de lejos y de nuevo se engancha para repetir la jugada pasada Consigue la double, la tribu y la racha asesina con la escopeta Se mueve a la zona, lanza una granada de plasma que se logra adherir al vehículo enemigo para conseguir un kitacular Justo acaba de aparecer Carlos y sigue a su compañero para encontrar al rival Se van por el centro del mapa y se encuentra tres enemigos mismos que logra derribar en menos de un segundo Como disparar un barril lleno de Spartans y logra cerrar esa triple kill con una cuarta Daniel García tiene la sniper y trata de marcar la distancia con el rival Los está buscando en el centro del mapa y no los encuentra Se mueve a la izquierda y ahí hay uno Lo logra derrotar y tiene otros dos en la mira Les baja el escudo y los consigue Dos bajas, una bala Eduardo Trueba corre con el martillo para enfrentarse al enemigo y consigue una triple kill de golpe Pero ahí viene un rival con espada, neutraliza su golpe y lo arremata con otro más rápido y consigue un overkill espectacular Javier García nos manda esta jugada Podemos ver como aprovecha el terreno alto con su sniper, está cazando a los rivales Ve de rojo a un Warhawk enemigo y dispara ¡Ay no! Esto es imposible Esto es imposible, tenemos que verlo de nuevo Y aquí tenemos a Luis Roque que está consiguiendo en la asistencia Se cubre del fuego enemigo y cambia sus armas por una espada de energía Y si el sniper sale a buscar al rival porque tiene que aprovechar esas armas lo más que pueda Se lanza con el cable gafio, voltea rápidamente y no ¡Qué increíble headshot! ¿Qué está pasando Dr. Halsey? ¿Qué está pasando? Rafa Bautista está buscando al enemigo Se encuentra tres, un encuentro disparejo Lanza una granada, lanza una segunda, corre el bote para enfrentar No creo que pueda salir con esto, pero vean, vean nada más una tercera granada que manda a volar a sus enemigos y lo ayuda a conseguir una triple kill Y aquí tenemos a Ronaldo Le da a uno, se prepara y se acerca por la bola, desperdicia una bala para hacer la ventaja al rival Y que sobre escudo y bola, pero esto no lo asusta, salta y obtiene la ninja y la bola Se prepara para proteger al objetivo y obtener puntos y que está haciendo Se prepara para un segundo ninja, podrá lograrlo ¡No! El enemigo está a un golpe, literal, pero lo consigue Lo consigue y manda a sus dos jugadores a conocer al tipo ¡No! ¿Cuántas muertes puede hacer un Spartan en un segundo? Vamos a verlo ahora ¡Qué triple kill más épica, digna de los reflejos de un Spartan! Ni la Infinity duró tanto contra los desterrados ¡Jejeje!